Esta es la tercera convocatoria, o sea que ya venimos de una trayectoria de trabajo conjunto y la verdad que es una experiencia innovadora, inédita, y para nosotros, si bien ha implicado un desafío, también es una propuesta interesante, digamos, esto de poder conformar equipos entre docentes de la universidad y de los institutos de educación superior en temáticas vinculadas a la investigación. En esta convocatoria, en realidad, se profundizan en temas vinculados a las enseñanzas, ya sea de la matemática, de las ciencias sociales, de lengua, de literatura y de ciencias naturales, esas son las temáticas vinculadas a la convocatoria. Y bueno, hemos aprendido mucho en esta experiencia, o sea, en tanto articular dos instituciones en un trabajo conjunto, colaborativo, y los profesores, digamos, que vienen participando de estos equipos, lo que hemos podido receptar a partir del diálogo con ellos, es que también ha sido una experiencia, si bien con ciertos desafíos, no porque son profesores que tienen trayectorias de formación diferentes, pero ha implicado un trabajo conjunto y del cual han aprendido muchos, ¿no?, en ese trabajo de manera conjunta y colaborativa. Bueno, la continuidad tiene que ver con también una demanda de los profes, que, como decíamos, esto es una experiencia innovadora, con amplios desafíos, pero para consolidarse también necesita un tiempo, transcurrir un tiempo. Y bueno, sobre todo lo que, una de las cuestiones que señalaban los profesores, que han participado, que uno de los desafíos que quedan como pendientes es poder dar mayor difusión y socialización de las experiencias, y trabajo con las escuelas que han participado y poder, digamos, dar cuenta de esas producciones a nivel local u otros ámbitos, digamos.